Que la luz Que la luz se apague Pero que nadie me pare Que la luz se apague Pero que la música no pare La luz se apague Pero que nadie me pare Que la luz se apague Pero que la música no pare Si te fuese para mi Oye que te impede mago Que nadie me pare Aprovechar los tiempos es mi prioridad Lo que sirve se queda y lo que no se va Contigo lo aprendí, ya te saqué de aquí Me va mejor sin ti ¿Cómo reclamas si no te da la moral? Ni que en la cama fueras tan excepcional Dijiste ser campeón, pero en tu división Yo conocí muchos mejores Ahora vivo mi vida, costa de la arena El sol me calienta, me pone morena Qué pena por ti, que no estás aquí Sé que me estás buscando, pero no te vi Yo no te vi Era un invisible, babe Desapareciste del radar Oh, King God, you are the king Me haces tanta falta en la noche Me extraño el olor de tu pelo Colocar tus piecitos lisitos Vueltearte y besarte en el cuello Ya que nos dejamos de lado A esos argumentos cerrados Lo que parecieron finito Porque yo soy un alma Si tú me quieres Y yo te quiero Y yo te quiero Vamos a olvidarlo todo, todo y empecemos de cero Si tú me quieres Si tú me quieres Y yo te quiero Y yo te bajo el cielo todo, todo y empecemos Empecemos de cero Juanita, baby, Juanita Juanita, baby, Juanita Yo te mentía Todas esas maldades que tú me hacías Baby, cuando yo no era vestida Y yo te la devolvía Sabes bien que te lo merecías Todito ese cuento que tú me contabas Yo nunca me lo creía Tú no me merecías Porque tú eres malo, malo, malo Con un amigo malo Estás borrado de mi vida bloqueado Estás cancelado, estás cancelado Porque tú eres malo, algo malo Con un amigo malo Estás borrado de mi vida bloqueado Estás cancelado, estás cancelado Juanita, baby, Juanita Juanita, baby, Juanita Dios te salve, María Sé que vendrá mi visión a mi vida Y si me arrepiento de mentir No me arrepentiré de dejarte ir No me arrepiento de mentir Yo escribo que uno que escriba Te bailo Acá no me que meimbó Esos sonidos que lea en mi pecho Los llevo presos como flores de meri Yo recuerdo que mi madre decía Ser muy valiente niña quería Cuando la cosa se le pongo en peligrosa Hazle la vuelta con picardía Si la envidia te arroja porquería Que de tu boca salga poesía fina Ah, ah, sé porque todos los días Y, y, levantarse si hay caridas Ah, los, darle gracias de rodillas Ahora ve y comete la vida Ven, y, cómete la vida Ven, y, cómete la vida Ven, ve, 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 ve Ve, ve y cómete la vida Ahora te compromete la vida Dota la quién, cómete la vida Las cosas no Wood-Anse movidas Ven y cómete la vida Que la vida es con la rosa Ven, y, cómete la vida Que la vida es頑éndola Ven, y, cómete la vida Con ese compás yo te viste de ser modelo Pero te quedaste en la casa cuidando al perro Y eso está bien, mi por normal está bien Con el que me sepa querer y cada vez no traiga champaña y rosé Y te quieras sorprender Tú eres mío, mío, mío Todo tu perfil es un poquito conmigo Yo soy tuya, tuya, tuya Todo lo que me estira es un poquito conmigo Yo soy tuya, tuya, tuya Todo lo que me estira es un poquito conmigo Dale Sé que me dijiste que tú me llamaste Tuví el celular y tú te encabronaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé qué De jueves a domingo siempre llego tarde A veces los lunes y a veces los martes Y pedí la cuenta pero se tardó O no llegó o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo me conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Dos amores son las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo me conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Dos amores son las seis Si tú sigues volviendo, yo sigo bebiendo y a ti me conoces Vivir más dinheiro, débil más de que vivo Vivir más dinheiro, que te abajo conmigo Vivir más dinheiro, vivir más contenido Vivir más dinheiro, que te abajo conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay dinero en este mundo que pueda comprar Muchas veces fallé ¡Suscríbete al canal! 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 No pones nada Tienes que ganarle pa' subirte a la Mercedes Y te recuerdo que esto falta hasta llegar a su final Quedan diez minutos Aprovecha el tiempo que te quiere Que el reloj está haciendo el party Hasta luego Hay que darse un poquito que no te mueve Aprovecha el tiempo que juegas Que el reloj está haciendo el party Hasta luego Tu boca dice las palabras más bonitas que he escuchado Y más cuando describes lo que sientes admirado Tu boca me deja cada día los mejores besos Mantienes en viciada tu sabor, te lo confieso Nunca me había enamorado así Lo que buscaba lo he encontrado en ti Porque tu boca tiene ese talento pa' besar bonito Eres perfecta el piso de cabeza Como te lo explico Que descubras de tu cuerpo me hipnotiza Pero más la culpa que hay en tu sonrisa Porque tu boca se maravilla si estamos a solas Y es que contigo siento esas cosquillas Que me vuelven loca Tus besos por nada yo los cambiaría Me gustan tus labios como no lo imaginan Y más cuando tu boca está Pegada con la mía ¡Gracias! ¡Gracias!